Una ciudadana residente en el barrio El Paraíso, en la comuna 7 de Barranca Bermeja, denuncia amenazas en su contra por reclamos ante la invasión de un predio que la comunidad alega está en zonas de alto riesgo. Los hechos ocurrieron el sábado a las 9 de la noche. Todo comenzó por una diferencia, que estaban cortando un árbol, un polvillo que llevaba más o menos unos 20 años plantados ahí. Pero el problema no era porque cortaran el árbol, sino que el árbol estaba cerca al transformador. Y entonces, si no sabían cortarlo, iba a caer sobre la red eléctrica dejándonos sin luz. Entonces manifestamos nuestra molestia a la persona que estaba talando el árbol y comenzaron a agredirnos verbalmente. Desde hace varias semanas se conoce esta queja de la invasión del talud, lo que ya ha llegado a hechos como el de las amenazas aquí denunciadas. Debido a esto, a esta discusión verbal, se acercó una persona invasora, molesta por la situación que se estaba presentando, debido a que estábamos interponiendo en la corta, en la tala del árbol. Y se sulfuró y nos lanzó unas amenazas de muerte, lo que fue a mi hija y a mí. Debido a esta situación, quiero hacer una denuncia pública, que si me llega a pasar algo a mí, a mi hija, la culpa va a ser totalmente de ellos, porque no tengo ningún enemigo, ningún problema con otra persona. Se espera la actuación de las autoridades en este caso, a fin de evitar alteración de orden público u otros hechos.